Bien, estamos de vuelta. Estesos se vio Gini Escalante con otro momento de deportivo. Bueno, en este segundo tiempo fue más contundente Barcelona. Con dos goles adicionales pone el rescate global. Cinco para Barcelona, uno para Progreso. Pero hay que tomar en cuenta algo de todos los goles que pasó en este partido. En el gol que hizo Progreso hay que poner mucho ojo. Miren que la defensa se quedó. Colectivamente eso demuestra que aún Barcelona está verde. Miren cómo le llegaron para ese primer gol. Prácticamente nadie reaccionó. Y Rosso lo que hace es descontar. Pero también hay que tomar un punto muy bueno de este partido. El jugador Emanuel Martínez en dos partidos oficiales ya tenía tres asistencias. Eso es muy importante. No quiero decir con esto que él va a ser el conductor. Cuidado, ojo. Es solamente una conclusión de estos dos partidos de Copa. En cuanto un video, hizo una asistencia para el gol de Martínez. ¿Sí? E hizo un gol. Aquí hace dos asistencias. Para el segundo gol de Fidel Martínez. Y el tercer gol que hizo Velasco. Entonces, es muy importante eso porque... Dio justamente asistencias para que estos jugadores pudieran definir. Se lo ve bastante matemático. Pero, ojo. Hay que esperar más partidos para ver qué pasa con Manuel Martínez. Eso es muy bueno porque realmente le ayudó a Barcelona en la parte creativa. Algo que tiene deficiencia. Hasta antes del primer gol. Perdón. Hasta después del primer gol. De este partido. Porque ahí le costó. Pero en cambio, en el segundo tiempo fue más suelto. Martínez, Emanuel empezó a mostrarse más por las bandas. Y empezó a distribuir balón. Este resultado ya lo deja prácticamente en segunda etapa. En la segunda fase. Y estaría por confirmarse el partido con Sporting Cristal. Pero, ojo. Barcelona aún tiene muchas falencias. Pero, por lo menos, para estos dos partidos el resultado es lo que cuenta. Porque así sigue avanzando. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa en los partidos con el cuadro amarillo. El triunfo les sirve. Porque les afianza. Les permite tomar confianza para que... Eso es el esquema de juego que plantea Bustos. Tome fuerza. Tome confianza. Así que vamos a ver qué pasa en los ciertos partidos. Y lo importante de todo es que Barcelona vaya encontrando ese equipo. Que sea equilibrado en todas sus líneas y que, sobre todo, sea rápido. Porque en esos tiempos ya se vio algo de revelosidad. Algo. Pero, hay que esperar más partidos. Vamos a ver qué pasa en la siguiente fase. Felicitaciones al cuadro de Barcelona porque avanza la segunda fase. Y ojalá, por el bien del fútbol ecuatoriano y por el bien de Barcelona, que llegue a la etapa de grupo. Porque eso le ayudaría a tener más ingresos y así, por lo menos, ayudar un poco en esa economía que lo tiene en una crisis financiera. Que es incalculable. Así que, felicitaciones al cuadro de Amarillo. Y esperemos a ver qué pasa en una etapa. Porque realmente en el partido hay que descartar muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque primero, el resultado en progreso lo ayudó a que, por lo menos, vaya haciendo cambios para que el equipo vaya tomando más juego colectivo. Que eso es lo importante. Síganme en las redes. Ya saben, si les gusta este video, un clic en me gusta y, por supuesto, un comentario sobre este partido. Y compartan este video con sus amistades. Este es su servidor Jimmy Escalante. Y nos vemos en otro momento deportivo. Mañana hay explosión azul. Haremos lo posible para ver el partido y comentar. Porque también hay que analizar ese partido. Así que, nos vemos en el próximo momento deportivo. Saludos. Saludos.